...otra seguro que será porque vamos a escuchar ahora el Scantry Manager de Audible en España y Italia y es el que va a tener a continuación el escenario. Bienvenido y un aplauso para Juan. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, cuarto de la mañana, un lunes. Muchas gracias la IAB y muchas gracias Inspirational por hacerme empezar la semana así con ganas y con fuerza. Os voy a contar lo que es Audible, la llegada a España que tenemos ahora mismo, estamos celebrando el segundo aniversario desde que Audible se estrenó para España. Audible es una compañía de creación y distribución de audio entretenimiento, entendiendo por el audio entretenimiento, fundamentalmente audiolibros y podcasts originales. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando para poder lanzar en España una oferta de audio entretenimiento que sea lo suficientemente atractiva como para hacer que la gente cada vez escuche más. Y escuchar a día de hoy es escuchar formatos storytelling, que es lo que todos queremos y storytelling de gran calidad. En Audible, tanto la oferta de audiolibros que tenemos como la oferta de podcasts originales, es una oferta bastante apabullante desde el punto de vista de los números. Y es una oferta que está relacionada con un mundo que no para de crecer, que es el mundo del audio, del audio entretenimiento. Todos nosotros a día de hoy estamos cada vez más acostumbrados a movernos con los cascos puestos y a escuchar. A escuchar desde el mundo de la música hasta el mundo de los podcasts y de los audiolibros. Antes este era un país que se escuchaba la radio, pero se escuchaba la radio y poco más. Esta oferta se ha ido ampliando a lo largo de los años y en los últimos con muchísima más fuerza, como vamos a empezar a ver en esta presentación. Audible es un servicio de Amazon. Es una compañía de Amazon. Amazon la adquirió, la compró en el año 2008, el 100% de la compañía, cuando ya tenía una historia de éxito en Estados Unidos, en Alemania y en Inglaterra. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los grandes datos que tenemos de por medio. Como os decía, esta es una compañía que se crea en el año 1995 en Estados Unidos y se crea en el año 95 con el fundador y presidente de Audiolibros, que ha estado la semana pasada en España. Acompaña se ha tenido el honor de acompañarle para presentar los datos de los 25 años de existencia de Audiolibros desde que empezó en Estados Unidos y en el segundo aniversario de España. Como veis, es una compañía que ya tiene muchos años, muy sólida, y que es un servicio de suscripción que funciona desde hace 25 años en muchos países y que tiene realmente a día de hoy 10 países desde el que da servicio, un servicio local. Cuando digo local es que Audiolibros para España, fundamentalmente, como bien decía Susana antes, tiene los grandes estrenos, por ejemplo, del último libro de Mudena Grandes narrado por Aitana Sánchez Gijón. Eso es lo que hace Audiolibros a cada país al que llega. Intenta ser un servicio eminentemente local. Porque el audio también es entretenimiento, pero tiene que realmente intentar conectar con las audiencias locales. Como os decía, a día de hoy, Audiolibros es una compañía que es un gran productor de audio, tanto desde el punto de vista de audiolibros como de podcasts originales, que produce más de 4.000 millones de horas de contenido al año. Esto es, si os cuento cuál es el catálogo de Audiolibros en Estados Unidos, por superar los 750.000 audiolibros. 750.000 audiolibros se dice así muy pronto, pero hace 25 años no existían. Es decir, se han ido creando todos ellos con el paso de los años. Y como veis, igualmente, nosotros somos una compañía que en el mundo editorial, cuando el mundo editorial crece y lleva muchos años creciendo, pero a un solo dígito, muchas veces, año a año, y el audiolibro y el boom de la categoría del audioentretenimiento lleva creciendo por encima del 30% año sobre año los últimos 10 años. Y esto también sucede en España, afortunadamente. Y luego, otra cosa muy importante es que todos los años se crean un 30% de contenidos nuevos, no existentes. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos en paralelo con la industria editorial. La industria editorial lanza el nuevo libro, las moviendas grandes, e inmediatamente hay un esfuerzo colectivo muy importante para que ese audiolibro se conozca como el Simpap, la publicación simultánea, esté disponible. En audiolibro, desde el mismo momento, también está disponible en todas las librerías. Os voy a ir contando a través de las campañas de publicidad que ha hecho AudiVol en España, que es la mejor manera de entender cómo esta categoría está impactando en España. Entonces, a partir de este momento, lo que vamos a ver es que el 48% de los españoles, y esto no es baladí, es una pasada, es decir, en España el 48% de los españoles se escucha audioentretenimiento de manera regular. Y somos el primer país en Europa de U5, es decir, entre Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, nosotros somos el primer país que más consume audio. Y ahora que fuéramos en Europa también el primero en algo. Bueno, pues lo somos en consumo de audioentretenimiento. Evidentemente, tenemos un crecimiento muy exponencialmente altísimo en AudiVol en España, porque llevamos dos años y nuestro servicio es un servicio de gran calidad. Y por otra parte, tenemos un perfil de usuarios que está entre los 25 y los 45 años y muy balanceado entre hombres y mujeres. Es un 51% mujeres, un 49% hombres. Y luego daros cuenta que el éxito del audioentretenimiento está también en el multitasking, es decir, está metido en un móvil, nos acompaña a todos lados, podemos escuchar el podcast y el audiolibro que más nos gusta mientras estamos en Mercadona o mientras estamos planchando en casa. Esto es lo que hace, o paseando al perro, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace que realmente a día de hoy el audioentretenimiento nos acompañe más y más. A día de hoy, el catálogo de AudiVol en España supera los 104.000 títulos, lo cual es una pasada. 13.000 son en español. En la industria general de todo lo que es el mundo del audiolibro global, hay 16.000 títulos disponibles. Nosotros contamos ya con casi 14.000, lo cual significa tener más de un 80% de estos títulos. Y luego en España ya se han consumido, desde que nosotros lanzamos el servicio en España, más de 20 horas de audioentretenimiento, 20 millones de horas desde que iniciamos nuestro servicio. ¿Qué es estos datos que os cuento? Lo que vienen a demostrar es cómo nosotros hemos logrado entrar en el mercado con un reconocimiento de marca a través de las acciones que vais a ver ahora, acciones de publicidad y acciones de PR, que es un, y por nuestro producto, ¿vale? Esto es el aneiris, el reconocimiento espontáneo, ¿vale? Estamos en un 11% desde que hemos entrado en el mercado, frente a un 29% de reconocimiento sugerido. Esto en publicidad y en marketing son datos muy importantes, sobre todo porque nos hemos colocado inmediatamente en la segunda referencia por detrás de Spotify en España, en lo que se refiere a audioentretenimiento y reconocimiento de marca. ¿Esto se debe a qué? Pues se debe, por ejemplo, a que José Coronado cuenta la campaña. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí. Lo encontré. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales, como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Audible. Cuando nosotros comenzamos en España nuestro servicio, la categoría, el conocimiento de la categoría de los audiolibros en España estaba todavía en su infancia, estaba despegando. Y para hacer que realmente pudiéramos llegar al mayor número de gente posible, hemos utilizado grandes nombres del entretenimiento en España que pudieran narrar estos audiolibros. José Coronado ha hecho todo lo que es las obras completas de Sherlock Holmes y ahora vais a ver lo que ha hecho. ¡Muchas bien! Alicia miró a su alrededor, hacia las flores y hojas de hierbas. Se levantó y miró hacia arriba. Mientras se adentraba en el bosque, descubrió que no eran más que las copas de los árboles bajo los que había estado caminando. Estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada, pero alcanzó a ver en él al conejo blanco. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales, como Alicia en el País de las Maravillas, narrado por Michel Jenner. Audible, una empresa de Amazon. Dos años después de haber lanzado este audiolibro, sigue situado en uno de los grandes clásicos y uno de los audiolibros más consumidos en la plataforma. ¿Por qué? Porque además de que Michel Jenner tiene un nivel de narración excepcional, es un audiolibro que es una referencia para todo el que le guste leer. Otra de las cosas que hicimos es contar con otro tipo de celebrities en España para dar a conocer nuestro producto y en este caso, un producto que estaba relacionado con el mundo del podcast. Cogimos y tuvimos la valentía, de alguna manera, de poner a Mario Baquerizo, de profesor de historia, de historia de España, que lo vais a ver ahora. E igualmente pusimos a Alaska a contar toda la historia del pop español desde los 80 en todo lo que fue la gran movida madrileña y les metimos en un spot. Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos. Aquello fue de locos. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas... Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Audible. Puede parecer de coña, pero funciona muy bien lo de Mario Baquerizo contando la historia de España. ¿Vale? Y realmente fue de entrada uno de los podcasts originales por los que más se nos conoció y por los cuales tenemos ese reconocimiento de marca tan alto desde un primer momento. ¿Vale? Uno de los grandes, grandes audiolibros que hay, libros y audiolibros que hay es Harry Potter. En España está narrado por Leonor Wadlin. Leonor se metió entre pecho y espalda cinco meses de grabación, cinco meses todos los días, ¿vale? Grabando cuatro y cinco horas al día porque hizo los siete audiolibros de Harry Potter. Estos audiolibros tienen, son como leves de alguna manera del mundo del audiolibro porque ella ha sido capaz de interpretar a más de 20 personajes a lo largo de los siete audiolibros. Veinte personajes donde se ha ido acordando siempre cómo interpretaba a cada uno de los personajes en todo momento a lo largo de estos siete audiolibros. Al llegar a la esquina oyeron algo que hizo que sus corazones se detuvieran. Un grito agudo y aterrorizado que procedía del lugar que acababan de cerrar con llave. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Harry Potter narrado por Leonor Wadlin. Audible. A día de hoy Harry Potter sigue siendo el top tres de la categoría de los audiolibros no solo en España, en todos los países de Audible está situado entre los más escuchados. Esto es lo que la gente realmente quiere escuchar cuando empieza a probar un servicio como el nuestro. Otra de las apuestas que hicimos igualmente por los clásicos fue Frankenstein con este actor que todos conocéis. Entré en una de las casas pero apenas puse un pie en la puerta los niños comenzaron a gritar y una de las mujeres se desmayó. Todo el pueblo se alarmó. Algunos huyeron. Otros me atacaron. Perdona. ¿Me dejas pasar? Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como Frankenstein narrado por King Gutiérrez. Audible. Empieza a escuchar. Otro de los podcasts con otros. Esto también es un mundo de prueba y error cuando comienzas a trabajar en un país que tienes que saber qué es lo que realmente crees que le va a gustar. Nos dirigimos al mundo de la música y para el mundo de la música cerramos una colaboración con Pablo Alborán para hacer un podcast sobre el mundo de Pablo Alborán relacionado con su creación artística. No podía creer que fuera a cantar ante miles de personas. Solo quería salir al escenario y compartir mi música con todos ellos. Era muy emocionante ver a tanta gente ahí esperándome y entonces perdona creo que te toca a ti. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el podcast de Pablo Alborán. Audible. Empieza a escuchar. Todo esto llegó un momento que ya deberíamos empezar a educar mucho mejor a nuestra audiencia sobre realmente los momentos de uso. No tanto estar entrando en contar siempre con un celebrity narration sino en nuestras propias campañas ser capaces de contar cuándo se utilizan los audiolibros y de qué manera para poder popularizar también la manera de acceder al mundo del audioentretenimiento. Esta es la última campaña que lanzamos en el mes de junio. Audible. Empieza a escuchar audiolibros y podcasts originales. Escucha divirtiéndote. Escucha lo que te inspira. Escucha lo que te motiva. Escucha compartiendo o disfruta de tu momento. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales. Pruébalo gratis 30 días en audible.es. Audiolibros empieza a escuchar. Escucha para activarte. Escucha audiolibros y podcasts originales. Para morirte de risa o para morirte de miedo. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales. Pruébalo gratis 30 días en audible.es. Bueno, estos son un resumen de las campañas que nosotros hemos ido haciendo desde que hemos lanzado el servicio en España. Lo más difícil no es hacer campañas, lo más difícil es lo que vais a ver ahora, es poder convencer a la gente en su actividad diaria de acercarse a un servicio. ¿Qué hicimos aquí? Lo que hicimos en Madrid que lo vais a ver ahora mismo es cogimos una estación y tuvimos un acuerdo con Metro de Madrid y con este acuerdo con Metro de Madrid nosotros lo que hicimos y no fue una acción publicitaria fue una acción de dar a conocer el servicio de Audiol a través de una ventaja que nosotros les damos a los usuarios en Metro de Madrid que era que tenía dos meses gratis para probar el servicio de Audiol en vez de uno que es el tiempo regular que tienes a no ser que seas de Prime y entonces tienes tres meses gratis. Entonces lo que hicimos aquí fue hacer un takeover tomamos toda la estación de nuevos ministerios en Madrid para que tú cuando llegaras a la estación de nuevos ministerios con un código QR te pudieras descargar Audiol y pudieras escuchar inmediatamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros siempre venimos diciendo es que escuchas mientras haces otras cosas. bienvenidos a Audiol Esta iniciativa es una colaboración entre Metro de Madrid y Audiol para fomentar la cultura para fomentar igualmente la lectura y para llevar a los madrileños y a todo aquel que pase por la estación de nuevos ministerios aquí por la línea 10 a descubrir los mejores audiolibros y los mejores podcasts originales de la oferta de Audiol y los mejores lo que hemos hecho es seleccionar los mejores audiolibros los más escuchados a lo largo del 2021 y los mejores podcasts originales para facilitar al usuario el que vaya directamente a lo que nosotros consideramos que son los grandes hits de Audiol a lo largo del 2021 y los mejores todo esto que ha hecho ha convertido de alguna manera Audiol en una marca más que poco a poco se va aproximando a la audiencia en España no solo a través de la calidad del producto que nosotros hacemos yo os puedo asegurar que curramos en el producto de una manera integral hacer un audiolibro no es fácil cuesta mucho tiempo en estos meses con un narrador o varios narradores en un estudio de grabación y tiene un presupuesto que no es tampoco baladí y luego lo tienes que dar a conocer y para darlo a conocer tienes que tener una oferta que está todo metido en una app tienes que tener una oferta suficientemente fuerte y en esta oferta nosotros venimos trabajando para popularizar nuestro servicio con lo que son las referencias de lo que creemos que en España tiene que ser aquellas personas que sean capaces de impactar a la audiencia con evidentemente los títulos que nosotros pensamos que son de referencia en el mundo del podcast aquí estáis viendo por ejemplo cosas como la que se avecina que pinta la que se avecina en un podcast la que se avecina que ha sido siempre una de las series 10 temporadas en España enormemente exitosas en Telecinco nosotros nos arrojamos con la valentía suficiente como para hacer un podcast que lo que intentase era trasladar el humor de la que se avecina en televisión a un spin-off a una nueva temporada radicalmente distinta de lo que era la que se avecina con la misma productora que es Contubernio pues ha sido una de las producciones de mayor éxito ¿qué es lo que funciona en España desde el punto de vista de los originals de los podcasts? el true crime ¿por qué? pues porque nos gusta la sangre que lo diga así somos nos gusta la sangre y la casquería y esto es el género número uno el por qué matamos hablas miedo por qué matamos dos con Carles Porta la peta y la peta constantemente y ese son en el mundo de lo que es el mundo del podcast son el número uno el número dos y el número tres Sherlock Holmes lo mismo porque es otra referencia de lo que es sin ser el true crime esa ficción y luego el mundo documental el desafío ETA y luego hicimos el desafío 11M son producciones que han funcionado muy bien ¿qué otras cosas funcionan fenomenal dentro del mundo de los originals? el mindfulness porque el club de los buenos días que es una producción del libro Oliva que antes estaba en radio y ahora lo tenemos nosotros en exclusiva desde el punto de vista de ese mindfulness con humor pues funciona estupendamente lo mismo que el Sapunset que acabamos de lanzar ahora otra temporada nueva y luego hemos trabajado mucho como os decía para poder acercar el mundo del audiolibro y de los podcasts pero fundamentalmente del audiolibro a la audiencia española a través de contar con pues verdaderamente muchas caras conocidas ¿sonido? ¿ya estoy grabando? graba Cameron sigue su mirada y se siente invadido por otra oleada de náuseas sí lo ve debajo de ellos Sherlock Holmes cogió de la esquina del mantel la ampolla ya basta espero no seguir creciendo de todos modos no paso ya por la puerta quítame el espejo de la cara el espejito nunca miente ya que Stan Lee había hecho un trabajo como tan profundo y de tanta introspección en la psicología de seres tan distintos me apetecía como aportarle una voz distinta a cada uno y que fuera como una especie de alma de cada uno y sobre todo eso centrarme en la voz como la única herramienta que hemos tenido en este caso para contar esta historia si me dices por ejemplo cuál te gustaría a ti narrar por encima de todo es El Padrino creo que no hay una historia más completa La historia interminable me parece muy inspirador y creo que es un libro que no se puede olvidar Paco León y su hermana María León haciendo Cuando Harry encontró a Sally parece que casi fueran voces que salen de dentro de ti y y que enganchan Puede que tengas razón Watson seguramente su efecto en el organismo no es bueno Quiero que conste que aquella vez yo no quería fugarme Se puede escuchar por ejemplo mintiendo la casa estando tranquilamente sentada en un parque Yo tenía ahí una gran lucha el decir ¿qué hago? ¿quedo yo bien? y hablo con una adicción perfecta o me tiro a la piscina que es lo que he hecho y juego y me divierto e intento que se divierta el oyente De alguna manera esta iniciativa de Odebol rompe fronteras y rompe límites Nuestra esperanza de trabajar en cosas interesantes se amplía Van a haber muchos puestos de trabajo va a haber contenido exclusivo creado para esto con lo cual creo que es maravilloso que se abra otra puerta más Los españoles además nos encantan que nos cuenten nos cuenten historias Hola soy Adriana Ugarte Hola soy José Coronado Hola soy Michelle Jenner y os invito a todos a escuchar mi narración de Sherlock Holmes de Conan Doyle Las alianzas de Stan Lee Un Juego de Luz el audiolibro de las fantásticas aventuras de Alice en el País de las Maravillas solo disponible en Audibon Un beso Desde que lanzamos el servicio hemos trabajado con 2.500 personas en España 2.500 personas no solo son estas celebrities y la gente famosa sino que son estudios de grabación son directores de casting son productoras son directores de producción igualmente son narradores que no son conocidos como los que os acabo de contar ahora mismo 2.500 personas para nosotros es crear industria y esto es a lo que nos dedicamos crear una industria que es la industria del audioentretenimiento que está en pleno florecimiento en España ahora mismo y que dure mucho tiempo acabar además con esa buena noticia de que estáis apoyando a la industria para los que nos estáis escuchando dos cosas una que como Juan fue tan inspirador aprovechéis para difundir cualquier idea que se haya llamado la atención a través de nuestro hashtag que podréis encontrar ahí arriba es el Inspirational22 y segunda cosa que podéis hacerle alguna pregunta tenemos un micrófono de mano a ayudaros de vuestro ánimo y de vuestra voz si tenéis alguna duda y mientras lo pensáis la pregunta va a ser mía a ti te contrataron por la voz además de por lo que sabes como es esa voz pero lo que quiero preguntarte intuyo que no pero eso es un extra de hecho tengo una directora de producción le llevo diciendo hace mucho tiempo que quiero narrar un audiolibro porque quiero tener la experiencia de lo que es entrar en el estudio y me ha dicho siempre que no porque para eso ya están los profesionales pero que hable con nosotros ya y además de saber que nos gusta la casquería a los españoles que has aprendido desde que eres country manager en España y en Italia de un negocio que hace nada no existía en España bueno yo me he dedicado llevo 25 años trabajando en la industria de los contenidos y es la primera vez que veo una industria tan potente desde su nacimiento yo lo que creo es que el audio es una herramienta pero fabulosa para contar historias y que nosotros España como tal somos un país de audio somos un país de radio venimos de una cultura radiofónica inmensa en España y bueno la verdad es que estamos ahora mismo trabajando mucho por volver a traer a la modernidad del mundo del audio por ejemplo lo que eran las radionovelas de siempre estas radionovelas se están volviendo en el formato de audiodramatizaciones ahora lanzamos una audiodramatización de Dolores Redondo en las próximas semanas porque es la manera de consumir audio ahora mismo más relevante es decir el tenerlo en el bolsillo ponerte los cascos y meterte en todas las historias que tenemos hoy por delante yo creo que es un momento precioso desde el punto de vista de mi carrera profesional nunca me lo había pasado tan bien y hay además un recorrido bestial por delante por lo que siga fantástico vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta iba a decir chicos porque son de otra generación animaros alguna pregunta porque si no yo puedo seguir preguntando adelante para los que no lo hayan escuchado estratégicamente hacia dónde está yendo audibol en cuanto a contenido el audio entretenimiento como tal estamos como te decía todavía en los albores en España porque es muy joven pero en cambio llevamos más de 25 años de audibol a nivel global y en Estados Unidos a Alemania en Inglaterra y hay muchos learnings que sacamos de otros mercados pero luego los mercados son muy locales nosotros vamos en una doble dirección el mundo del audiolibro como tal que siempre va a ser un pilar y un referente y el mundo de los originals ¿qué quiero decir con originals? todos los podcasts que nosotros hacemos son originales ¿por qué? porque nosotros somos un servicio de suscripción que vale 9,95 al mes entonces tú tienes que dar un servicio que sea realmente la creme de la creme en las cosas que haces y nosotros trabajamos creando este mundo de podcasts originales ¿qué géneros son los que más se llevan dentro del mundo del podcast? lo que os he contado del true crime y la ficción la ficción como tal ¿qué recorrido hay en el mundo de la ficción? inmenso pero inmenso como os decía el mundo de las radionovelas es algo que está llegando ahora mismo que está llegando no, las radionovelas existían de cuando mi abuela o antes pero ahora mismo lo llamamos audiodramatizaciones para que sea más moderno pero es lo mismo es decir en vez de un audiolibro es una voz para contar un texto una audiodramatización es un multicasting hay muchas voces y tienes efectos sonoros y hacia ahí es donde vamos pues con esa idea de futuro si eres muy breve te dejamos adelante yo creo que ahora mismo coexisten bien el mundo de la radio está y va a estar siempre y el formato de la radio es entretener e informar igualmente y el mundo del audiolibro y del podcast es absolutamente complementario al mundo de la radio lo que pasa es que cuando vienes de un país con una cultura de radio tan importante como tenemos en España pues pasa lo que está pasando ahora mismo que las ofertas de audioentretenimiento que hay en España se multiplican porque la gente lo quiere antes de despedirte yo me gustaría que nos quedáramos con esa idea de que escucharos Sara Libres y os pido un aplauso para Juan por todo lo que nos ha contado gracias Juan gracias gracias